Hola, hola, Angie Miranda te saluda. De nuevo vamos a hacer otro conejo. Han de decir cómo ha hecho conejos, pero miren, este está bien curiosito, es con estas maderas que se utilizan para poner decoración en centro de mesa. Voy a utilizar ese corazoncito para la nariz, alambre para las orejas y un poco de yute. No sé si voy a hacer las orejas simples o si las voy a rellenar con esta otra telita, pero bueno, eso vamos a ir viendo ya cuando lo vayamos haciendo. Tengo esas pinturas, o tengo esas flores de la tienda del dólar, como siempre. Tengo ese otro pedazo de listón de yute para ver qué hacemos. Tengo pintura, tengo una brocha, tengo pintura blanca, rosita y negra. Si no quieres pintar la madera, la puedes dejar totalmente el color de madera, eso ya es a tu gusto. Yo les di una capa de blanco y luego el corazón que va a simular la naricita, yo la pinté de rosita. Vamos a dejar secar todo, perdón. Y los ojos primero los figure con un marcador permanente y luego con una brochita y pintura negra acrílica, de esas de botecito. Con eso los estoy pintando, pintenlos de negro, déjenlos secar. Cuando ya esté bien seco se le pone una mancha blanca. Aquí ya le estoy figurando lo que es la boca con pintura negra y le vamos a hacer también sus barbas. Para eso utilizo una mini brochita, pintura negra acrílica, como les digo, de los botecitos que son bien económicos. Cuando tú no quieres comprar botes de pintura para hacer alguna decoración, la pintura acrílica te trabaja perfectamente. Ahí le hago sus barbas al conejo, que es un conejo medio regordete porque la cara está muy grandota y como que le hice la boca muy chiquita. Pero bueno, miren, ahí ya como les dije le puse unas gotas de pintura blanca sobre lo negro para que se vean los ojos más vivos. Voy a figurar las orejas con alambre, este alambre que es muy fácil de moldear. Nada más ocupamos una pinza para cortar alambre. Del tamaño que ustedes quieran hacer sus orejas, miden dos pedazos de alambre, los doblan y listo. Como les digo, lo voy a estar forrando de este mecate o yute. Para eso voy a utilizar el pegamento silicón y nada más es irle dando vuelta. Si tienen soga más gruesa o como ustedes quieran decorarlo, va a estar perfecto. Hasta con estambre se pueden forrar los alambritos esos. Pero ya es a gusto de cada quien. Yo lo estoy haciendo con yute y es nada más irle dando vuelta y ponerle silicón en algunas partes para que no se nos despegue tan fácil. Tengan cuidado porque el alambre cortas cuando le das vuelta, entonces ahí tengan cuidado. Yo les encargo eso porque la punta me cortó. Pero bueno, ya cuando mire que ya quedaron bien, ahora la nariz ya estaba seca. Ahora ya la voy a pegar. Le puse pegamento tantito, pegamento seis mil y silicón caliente. Pero igual péguenlo con su pegamento de su preferencia. Mis orejas ya están listas, entonces voy a hacer dos, cuatro hoyitos, perdón. Para eso utilizo el taladro y una broca, perdón, bien delgadita. Rellenamos los hoyos de silicón caliente y ahí metemos el alambrito. Porque las orejas déjenle un pedacito de alambrito sin forrar para que entren y se amacicen bien bien en esos hoyitos. Listo, ya está una pegada. Igual hacemos lo mismo en los otros dos hoyitos que hicimos. Rellenamos rellenarlos de silicón caliente y meter el pedacito de alambre que no tiene yute. Y listo, esperamos que seque y ya están listas las orejas. Decido que las voy a dejar así simples, no las voy a rellenar de la otra tela de yute. Y empiezo a hacer mis moños, pedazos de moño para poderlo figurar pegándolo en donde lo voy a poner. Miren, bien sencillo, hagan sus gajos de moños, péguenlos y es más fácil dejar espacios para cuando vamos a poner flores se queden más extendiditas. Hice cuatro solamente y luego dos de otro tipo de yute y de mecatito y listo. No le estoy poniendo tanto, no lo quiero tan recargado. Tenía unas florecitas, como les dije, de la tienda del dólar, unos sobrantitos en lila y esas amarillitas y esos pedacitos de follajito verde. Figuré como lo quería más o menos antes de pegarlo y después de que ya figuré, empiezo a pegar con todo eso siempre con el silicón caliente. No ocupan otro pegamento. Así es de que a su gusto, sus colores, como siempre les digo, parezco máquina repetitiva, pero siempre es así. La idea se las comparto y tú la pones en práctica, los colores y la forma en que a ti te guste. Miren, ya quedó listo. Le vamos a dar una maquilladita al conejo para que tenga sus chapetitos y casi vamos a estar por terminar. Eso es para que no nos quede tan fuerte el color, es nada más una pasadita. Y listo, miren, ahí quedó chapeteadito el conejito regordete. Ya nada más falta ponerle un pedazo de mecate o yute por atrás para que nos sirva de colgadera, para poderlo colgar si lo queremos poner colgado o si lo queremos recargar en algún lado, como ustedes gusten. Ya que está pegado, le voy a dar su pasadita de pegamento para que sirva de protector. Entonces, una pasadita de ese, recuerden, el pegamento este es opaco, cuando seca no queda brilloso, está perfecto y sirve muy, muy bien para proteger lo que es la pintura. Una buena capa, dejamos que seque y listo. Bueno, pues así ya terminado quedó el conejo, espero te guste, ya sabes, me puedes hacer comentarios, si te gusta, ya sabes, pon tu dedito o tu corazoncito, eso ayuda mucho a que mi página crezca y yo te pueda seguir compartiendo estos videos. Dios me los bendiga a todos, nos vemos en el próximo video y este fue un video más de Angie Miranda. Bye. Gracias. 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 Gracias.